La Policía Nacional viene adelantando una campaña contra el préstamo gota a gota. En esta ocasión nos estuvo acompañando el Intendente Harold Molano, que da unas recomendaciones frente a este tema. Bueno, la Policía Nacional, por medio de estos medios de comunicación, emisoras, solicita a la gente, a la ciudadanía zipaquireña, por favor, no hagan préstamos con los prestamitas gota a gota, por favor. Eso es un préstamo ilegal, son usureros, después de esto, si ustedes no alcanzan a pagar, ya empiezan a tomar represalias contra ustedes, como golpizas y a veces han llegado a homicidios. Entonces, por favor, señores, señoritas, señoras, no prestemos, así sea mucha la necesidad, no prestemos con esta gente. Los prestamistas gota a gota es algo ilegal, pero necesitamos que ustedes denuncien. Si no hay denuncia, la Fiscalía y la Policía no podemos hacer nada. Entonces, por favor, denuncien todos estos casos con los prestamistas gota a gota para así tomar acciones. Bueno, Intendente, para aquellas personas que no saben qué son los prestamistas gota a gota, expliquemos en brevedad de qué se trata esto. Bueno, los prestamistas gota a gota son gente particular, no son entidades bancarias, ni tienen permiso de la superintendencia de industria de comercio, no tienen ninguna clase de documentación, simplemente le prestan a usted la plata inmediatamente, pero diario tiene que dar un porcentaje. Ese porcentaje que hay siempre son el 20% de lo que le prestan, y es diario. Si usted presta un millón, serían 200 mil diarios, y así sucesivamente. Entonces, por favor, señores, no hagamos este tipo de préstamos, porque así como usted se puede desencartar o salir de un problema ligero, se está ganando uno más grave. Bueno, entonces, reiteremos la invitación de toda la comunidad xipaquireña, pues para que haga denuncias en contra de estas personas que prestan gota a gota. Bueno, por favor, denunciemos. Si usted se está viendo afectado por esta clase de personas, tiene todo el derecho de denunciarlos. Va a la fiscalía, viene aquí a la estación de policía, y puede colocar su respectivo denuncio. Si ve que lo están acosando, que lo están amenazando, llame a la estación de policía, al 313-452-6468. 313-452-6468.